Tenemos un registro de 15 personas de morada por parte del personal policial. Día viernes, 2.10, en Ruta 22 y Entre Ríos, el personal es alertado de que andaba una motocicleta con dos ocupantes, los cuales llevaban un termotanque. Así que bueno, el personal lo logró interceptar ahí cerca de lo que es la estación de servicio, un sujeto de 30 años y un chico de 17. Que efectivamente andaba una motocicleta negra con un termotanque. Así que bueno, preventivamente se procedió el secuestro de este elemento, de la motocicleta y la demora de estos dos ciudadanos. ¿Hubo denuncia del robo? Posteriormente estas personas presentaron un papel de una compraventa de este elemento, así que bueno, se certificó de que existiera la persona que firmaba ese papel, así que bueno, se le restituyó bien. Como así presentó la documentación de la motocicleta, así que también se le entregó este elemento.